Estamos. Agatha, la verdad que es un gran placer poder hablar con vos. He visto muchos trabajos tuyos a lo largo de tu carrera y ahora disfruté mucho este personaje tan particular que te toca en un nuevo amanecer. Contame un poco cómo estás viviendo la previa al estreno. Almudena, Almudena es maravillosa. Me encanta. Ayer fui a un pase que hizo José Corbacho con todo el equipo porque evidentemente me habían invitado en Málaga para estar este fin de semana y por compromisos que tengo con el teatro no puedo estar y me sabe muy muy mal. Pero ayer tuve el placer de ver dos de los capítulos de los ocho. Estamos igual, vi los dos primeros. Sí, sí. Bueno, Almudena en el primero sobre todo es donde tiene su presentación y la verdad es que ayer se lo decía José. Digo, oye, te estoy tan agradecida porque yo creo que nunca había hecho un papel así de estas dimensiones. Siempre me daban papeles más de chicas inocentes y claro, Almudena no tiene nada de inocente y me encanta. O sea, estoy encantada con este personaje. Qué bueno. Y contame un poco cómo fue imaginarla, digo, porque cuando vos te llegan los libros hay algo, una descripción y demás, pero cómo fue imaginarla y empezar a ponerle el cuerpo. Bueno, ya en la prueba que hice, que me hizo un casting, que estuvimos mucho rato trabajando, ya empecé a descubrir muchas cosas de esta Almudena que se tendrían que trabajar a fondo. Sobre todo, bueno, por esta fortaleza aparente, porque al final de la serie se ve que también esconde su fragilidad y su humanismo. Pero es un tipo de personaje muy competitivo, muy ambicioso, muy adicta al trabajo y que su parte más personal y sentimental la tiene absolutamente bloqueada. O sea, no es su fuerte, de ahí que tenga también sus pros y sus contras con Candela, que la manipula un poco y es un poco víbora. Y entonces todo esto se tiene que trabajar, porque esto no se tiene y entonces se tiene que trabajar. Y José, la verdad es que es un placer trabajar con él, porque además trabaja desde, sí que es verdad, mucho desde la comedia, pero siempre desde una verdad. O sea, nunca quería buscar tampoco el estereotipo o quizás buscar el estereotipo y luego ya irnos a una parte más profunda, que es la verdad del personaje. Claro, claro. Y contame, ¿fue clave para crear a Almudena el encuentro con Yolanda? Digo, porque ahí está, digamos, como la clave de esa comedia, esta pareja tan despareja, digamos. Sí, la verdad es que yo a Yolanda la conocía, pero no había tenido el placer de trabajar con ella y es todo el mundo. Además, Yolanda tiene algo que a mí me gusta mucho, que es una actriz con muchas tablas y que le gusta improvisar, que le gusta no se ciñe al guión al 100%. Entonces es todo un reto trabajar con ella porque nunca sabes por dónde te va a sorprender. Y esto o te dejas ir o te bloquea. Y a mí esto me da vida y me motiva. Y entonces yo creo que hicimos un muy buen tándem en este sentido porque aunque no le des el pie exacto, ella no te dé el pie, pues había ahí una relación muy viva y muy del momento y había momentos de carcajada y hay una escena que terminamos las dos llorando. O sea, es muy potente trabajar con Yolanda. La serie tiene una crítica muy descarnada acerca de lo que son los medios, los programas de entretenimiento y sobre todo estos programas de talento ridículo, del perro que perrea y no perrea, porque también el personaje no es que dice cosas desacertadas, dice lo que todos pensamos en un momento de desborde. ¿Cómo fue un poco también el trabajo que hicieron, más allá de lo que estaba en el libro, de entender la crítica que hay hacia esta televisión? Nosotros acá lo llamamos televisión basura, no sé cómo le dicen en España. Sí, también, aunque aquí no todo el mundo diría que es televisión basura. Sí que es verdad que es un tipo de televisión que seguramente incluso se hace, como hemos visto esto que dices del perro, cosas políticamente incorrectas y que me imagino que están más mal vistas. En este sentido yo creo que sí que hay una crítica mordaz y aunque podamos todos participar de estos programas, pues figura que son programas que no tienen ese culto a un público más popular, pero bueno, que existen y que por algo existen, porque la gente se los ve y la verdad es que es un retrato total. Bueno, Yolanda hace el personaje este del jurado y es tal cual estos programas y el personaje que hago yo, Almudena, pues es esto, lo tiene que controlar todo y también se ve un poco la verdad y la mentira de estos programas, porque tú solo ves, pero detrás hay cosas pactadas, ¿no? Yo le digo a un concursante, hay algún jurado, ahora tienes que decir sí y el otro no, pero es que a mí no me gusta este, da igual, tú dices sí, porque ya tenemos todos, ¿no? O sea, ella lo tiene que, lo maquina todo, 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 todo y entonces dices, guau, cuánta mentida hay, mentida, que no lo vemos desde fuera, ¿no? Pero dentro de estos programas, pues claro, hay un submundo impresionante. Yo creo que José a mí me dijo al principio, yo tengo muchos nombres concretos en la cabeza, pero no te los voy a decir, de gente que él conoce de este mundillo y que... Claro. Pero no entramos en buscar nombres, que seguramente yo tampoco conocería, pero no, no, se quedó ahí en una crítica. Sí, irónica, con cariño, porque no sé, la verdad es que, no sé, es un humor muy... Yo ayer cuando lo vi, ya te digo, hay momentos de carjazada, pero también hay momentos muy tiernos, muy tiernos y a medida que avanza la serie cada vez, aparte, claro, trata un tema tan serio y que puedes hacer tan poca broma como es la desintoxicación y la adicción al alcohol, a la cocaína y todo, y yo creo que esto José lo quería tocar de verdad, no hace una burla de esto, ¿no? Y realmente a medida que avanza la serie, pues cada vez hay más peso dramático, ¿no? Claro. Bueno, este tipo de programas que lo trabajan estos temas, como vos decís, con humor, algo serio, nosotros lo venimos viendo, ¿no? De artistas de Hollywood o mismo de nuestros países, entonces entran, salen de las clínicas, van, vienen todo el tiempo, pero digamos, acá se trabaja un poco como el resultado de un mecanismo, de un engranaje en donde Candela es como una partecita más dentro de un gran engranaje que termina explotando a la gente y llevándola a las últimas consecuencias, más allá de las cuestiones y debilidades personales. ¿Es algo que a vos te interesó también, más allá de no quedarse en la crítica y nada más, o en mostrarlo de manera pintoresca? Bueno, yo creo que sí, porque también es verdad, bueno, estamos en un momento que cada vez se habla más de estos temas y la gente sale del armario y no hay pudor en hablar de esto, ¿no? Y pienso que está muy bien, o sea, que ayuda a mucha gente y hacer ficción de esto, basado en hechos reales, o sea, un caso estrictamente real, pues está bien. La gente también quiere ver estas cosas, ¿no? Quiere ver comedias, pero que se hablen de temas, bueno, muy latentes en la sociedad y que antes eran tabúes y que ahora se habla, ¿no? No paran de salir libros de gente más o menos conocida que dice yo era adicto, yo confieso que, incluso el alcohol, ¿no? Que es una cosa pues que, bueno, que todos hemos hecho como que, bueno, como no pasa nada porque es alcohol, bueno, pues hay una adicción al alcohol, ¿no? Y es totalmente más aceptada, digamos. Claro, claro, pero es una droga como otra. Claro. Es que están todos los sitios, están todos los lados, ¿no? Pero también hay ese peligro, sí. ¿En qué momento te llega Almudena, digo, de tu vida, de tu carrera? Has trabajado en, bueno, nosotros acá hemos seguido mucho tu carrera porque por suerte el cine español llega y hemos visto muchas de tus películas en sala, digo, algo que hoy en día por ahí es más difícil. Todas tus primeras películas, por suerte, se estrenaron en cine. O sea, ¿en qué momento te encuentra a vos el personaje? Mira, en un momento maravilloso y en un momento muy delicado, tú sabes que las actrices sufrimos mucho del edatismo. Esta cosa de que cuando cumples, entras en la edad madura, bueno, que ya hace tiempo que he entrado, pues entras en este agujero que dices, ay, madre mía, que será de mí. Me van a dar ya las abuelas o podré todavía defender personajes con personalidad y con vida propia, ¿no? Y entonces va y te llega este personaje escrito tan maravillosamente por José y todo el equipo de guionistas y me da la oportunidad, Corbacho, de probarlo. En un momento en que realmente estaba un poco esto de decir, ay, ay, ¿no? Voy recibiendo nos, nos, es una edad difícil y de repente pues te entra un personaje de persona madura que tiene que contar cosas y que no hace de madre ni de... Y entonces es, ¡buah! Y encima con el peso que tiene Almudena, con la personalidad tan fuerte, tan... Y ayer se lo dije a José porque además ahora también en teatro estoy representando también, hago la protagonista absoluta de una obra de que es una chica, una profesora de 50 años, que se ve invisibilizada, bueno, todo. Y le digo, ostras, mira, qué momento tan dulce estoy teniendo, ¿no? Porque tenía miedo de qué sería de mi madurez en este sentido y me están llegando cosas muy, 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 muy bonitas y muy potentes. Y José ayer me dijo, pues ya verás cuando se estrene la serie, ya verás. Porque el personaje, ya verás que vas a recibir comentarios muy positivos. Y le dije, ostras, ojalá, porque es verdad que aquí en Cataluña se me conoce más, pero en el resto de España, pues, bueno, tú dices que aquí me conoces mucho y cosa que estoy encantada. Claro que sí. Pienso que fuera no se me conoce tanto, ¿no? Pero ojalá esto sirva también para abrirme más puertas, ¿no? Claro que sí. Ahí me hablabas un poco, bueno, venís con una trayectoria. ¿Cómo vivís el momento de las plataformas, no? No, justamente, que hoy en día tienen esta diversidad, como vos me decís, de personajes que tal vez en televisión es abierta, no están permitidos, porque van más a lo seguro, hay como una exploración. ¿Cómo vivís eso? Bueno, las plataformas yo creo que también ahora buscan también siempre caras muy conocidas. Buscan, hacen series muy potentes, desde Netflix, Movistar. Es un mundo, en este sentido, difícil de acceder. Y es una pena y lástima porque hacen proyectos muy, muy chulos. Y yo por esto también estoy tan agradecida de que una plataforma como A3Player haya confiado en mí, ¿no? Que yo sé que también ellos, pues, a veces cuentan con esto, con gente más potente, más conocida, y han apostado por una actriz que evidentemente tengo treinta y pico de años de experiencia, pero no tanto a nivel audiovisual estatal. Y entonces esto se lo agradezco muchísimo. Y como te decía, ojalá siga, sea un trampolín para poder hacer más cosas en plataformas. Claro que sí. Ahí me hablabas de los personajes, ¿no? Y de también esta fecha de caducidad que ponen a las actrices. Más que nada las actrices, porque los actores como que pueden seguir un tiempo más. Bueno, si, un hombre maduro, mira, puede ser atractivo, tiene su gracia, puede poner a la chica joven al lado. Y ahí ya tienen la película, siempre, ¿no? La serie, la película ya está. Pero, ¿soñas con algún papel? Así que desde que vos eras joven y leías teatro y demás, y qué bueno sería algún día trabajar en este rol. ¿Hay algún pendiente que tenés ahí en una lista como para decir algún día me gustaría? Seguro que sí, seguro que sí, que tengo muchísimos pendientes. Te digo que ahora se ha cumplido bastante mi sueño en estos dos papeles que he interpretado. Uno con El nuevo amanecer y ahora en esta obra de teatro que estoy haciendo de Victoria Spumberg, una autora argentina afincada aquí en Barcelona, buenísima, contemporánea, y que ha escrito un papel que cualquier actriz de mi edad soñaría con hacerlo, porque es espectacular. ¿Cómo se llama la obra, perdón? Imperativo Categórico. Una profesora de universidad que se viene abajo a sus 50 años, separada, que no puede alquilar un piso. Habla también todo de la precariedad de los sueldos universitarios, que nos parecen que son una maravilla y no lo son. Y entonces habla de también esta invisibilidad de muchas mujeres de esta edad. Bien, bueno, entonces el año de trabajo continúa. Estreno ahora de Un nuevo amanecer, la obra de teatro y algún plan de más ficción. Mira, ahora empiezo a rodar con Sesgay. Mira, claro que sí, acá lo amamos, los amamos a los dos. Sí, qué bien. Pues ahora empiezo a rodar una película con él, tengo un papel muy bonito, con Nora Navas, que la adoro, que somos como hermanas y hacemos de amigas. Y empiezo ya, después de Semana Santa, ya empezamos. Y luego, en junio, vamos dos semanas a Buenos Aires a hacer La Mujer Fantasma. Es una obra que hemos hecho con las T de Teatra y que se estrena en el Teatro San Martín, una obra de Mariano Tenconi. Ah, buenísimo. Sí, sí, y venimos ahí. Entonces nos vamos a ver acá. Claro, en el Teatro San Martín, en junio dos semanas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno y el intercambio. No sé si estás viniendo en el mejor momento a nuestro país, lamentablemente. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, de hecho, hasta el último momento dudábamos de si podríamos venir y todo. Y ya cuando nos dijeron que sí, dijimos, bueno, menos mal que no lo han anulado. Curcemos los dedos porque ya tenemos los billetes. O sea, que no se porten mal porque nos vamos a enfadar mucho. Claro que sí. Y muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por el trabajo. Y seguramente entonces nos vamos a estar viendo en breve aquí también. Perfecto. Ojalá. Muchas gracias. Gracias. Felicidades.